Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Kata en su base a Dream Team y en el video de hoy tenemos el escenario número 6 del Time Attack. Es el escenario que tenemos que hacerle dos goles a Ken Wakashi y Masu. Hay muchísimas alternativas, les comento. Este es un equipo que utilicé yo. También utilicé otro porque acá estoy en la cuenta de un amigo de la Fede que le dije déjame ver si lo puedo hacer con Hyuga y Misaki Dream Fest. Me dijo dale prueba, pruebo y me salió bastante bien, así que gracias Eric por la cuenta. Pero se puede hacer con un montón de otras alternativas, por ejemplo el mismo Schneider, Super Dream Fest, lo puede hacer. Básicamente hace dos paredes, tiro, recupera, tiro y sale perfecto. También se puede hacer con el Sonimachi, pero tienen que entrar dentro del área, pero no se puede. También lo pueden hacer los dos goles con Hyuga 97 si la primera pared hace en blanca. Cuesta un poquito más, pero se puede. Lo pueden hacer con Subasa el primer gol si entran bastante dentro del área, pero se puede. Lo pueden hacer con Roberto Verde, con Hino Dream Fest, lo pueden hacer también con el Santana Verde de Flamengo, el viejito, ¿se acuerdan? Y también el Santana Dream Fest. Lo pueden hacer con Margus, con pared blanca, tiro, recuperar y tiro. Hay muchísimas, muchísimas opciones, gente. Créanme, no es la única esta. Pero bueno, la idea simplemente es la siguiente. Primer gol, si van a usar a un MSA para primer gol, es usar esta formación, ya que el MSA central se posiciona a la derecha del delantero en el saque inicial, ya lo van a ver. Le dan pase a él, hacen pared blanca o pared C40, una pared que no gaste mucha energía en el caso de Misaki, perdón, porque es full body stun. Y luego van a entrar en duro con Matsuyama y desde ahí pueden hacer el tiro. Si está lo suficientemente busteado su jugador, va a hacer gol a la primera, ya que por suerte Ken solamente usa una técnica A. No sé por qué no le han puesto técnicas S, mejor para nosotros. Y el segundo gol básicamente es recuperarla con su delantero central. La idea es que el rival salga jugando con Subasa o con Matsuyama, este último es el mejor. Y la recuperan, usan una técnica para recuperar, no se arriesguen a hacer recuperación blanca porque muchas veces va a fallar. Y luego se acercan un poquito al área y usan el disparo que tengan. En este caso con Hyuga usé el relacimiento del medio de la tormenta, el Stormy Resurrection porque no pierde fuerza por la distancia. Y con Misaki usé el Flash Raisho Shoot porque es un tiro de bastante alto momentum. Si tuviesen a Margus tienen que usar su tiro S, si tuviesen a Schneider también usen el S. Si tuviesen al Gino usen el S y así. El Schneider está bastante bueno, el Schneider Super Triumph es para usarlo porque la estamina está ahorrada un 40% y va bastante bien. En el caso de Izawa, de Izawa de MSA que también está aumentado, he probado y no he tenido bastante éxito pero creo que si lo gustean lo suficiente va a andar bastante bien y se va a poder. Así que bueno, la idea es esa simplemente, si van a usar solamente un solo goleador den todo el boost posible a ese goleador y no gasten tanta estamina porque les va a ser complicado. Al menos que quieran usar una formación que les brinde estamina, que puede ser por ejemplo la 4-1-4-1, esta que tengo por acá, que les da 10% de estamina y les deja un poquito más de margen para jugar con la energía. Está buena, está buena, pero van a perder ataque. En este caso yo usé formación de japoneses de ataque porque es fundamental tener el 10% extra para que los primeros goles sean efectivos. Así que bueno, no les hago más introducción. Ya saben, si les gusta esta clase de vídeos, déjense un like, compartan y comentenme qué tal les fue. Ayer estuve contestando todos los comentarios, fueron más de 150 comentarios así que me demoré un tiempito, pero comenté todos los comentarios, respondí, perdón, todos los comentarios que me habían hecho en los vídeos anteriores. Así que yo siempre los leo, a veces no comento, pero siempre, siempre, siempre los leo completo. Listo chicos, los dejo con el vídeo. Gracias, chau chau. Gracias, 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 chau.